Bien, entonces, buenas tardes a todos, a nuestra audiencia, ¿cierto? Le doy la bienvenida a esta actividad que tenemos hoy día, esta charla o conversatorio, ¿cierto? En torno a un libro que, como decía nuestra directora de campus, Patricia Rodríguez, tiene un título sugerente, Emprendedores en el Infierno. Y, bueno, contarles un poco que esto se enmarca, evidentemente, en nuestras actividades de vinculación con el medio y de extensión del campus Santiago de la Universidad de Talca, y de lo particular de la Facultad de Economía y Negocios, que también tiene presencia en nuestro campus en Santiago. Tenemos invitados, ¿cierto? Entonces, pero de todas las facultades, de todas las universidades, evidentemente, y a nuestros alumnos también les damos la bienvenida. Y sin más, ¿cierto? Voy a darle la palabra a Adrián para que presente sucintamente a nuestros dos invitados, o autores, ¿cierto? De manera tal de que podamos dar curso a esta actividad. Adrián. Gracias, Diego. Bueno, como decías tú, bienvenidos todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ¿cierto? A este lanzamiento del libro Emprendedores del Infierno, que, por lo que yo sé, es el lanzamiento que se hace en Chile, ¿no? O sea, en el mundo, el primer país que ustedes, obviamente, donde lanzan el libro. Así que, desde ya, muchas gracias, bueno, a Diego por darnos el espacio, también a Patricia, la directora del Campus Santiago. Así que, Fernando Lallana, un conocido emprendedor, amigo de varios años atrás. Y Gianluca Fioravanti, también amigo, emprendedor también de Italia, ha estado mucho tiempo en Chile, ha viajado por Sudamérica, asesorando empresas, asesorando emprendedores. Así que, como decían, muy sugerente el nombre, ¿no? Yo creo que tiene también un tema de marketing, obviamente, para Uy, Emprendedores del Infierno, obviamente que llama mucho la atención, pero tiene que ver con lo que pensamos, ¿no? O que la gente piensa que vamos a dejar de emplearnos para emprender, para trabajar menos y ganar más. Eso es como lo que piensa la sociedad, ¿no? Vamos, si voy a emprender yo, quiero trabajar menos y ganar más. Bueno, pero se enfrentan a diferentes barreras, a diferentes dificultades. Y eso tiene que ver con el nombre del libro, ¿no? Si no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, si no tenemos unos conocimientos básicos, si no conocemos experiencias de otros emprendedores, lo más probable es que nos vamos al infierno. Es un poco el resumen de lo que trata el libro. Yo solamente quiero citar, yo sé que Fernando con Gianluca van a hablar un poco más de lo que se trata el libro y cómo nace el libro, pero yo quiero citar solamente una parte del prólogo Fernando Gianluca, con su permiso, ese que dice que, ¿quién está libre de cometer errores liderando un proyecto empresarial? ¿Cuáles son los principales desaciertos y equívocos de los emprendedores? ¿Qué consecuencias tiene la confusión, el descuido o la equivocación a la hora de dirigir un negocio? ¿Cómo evitar caer en el desatino? ¿Hay salida para un proyecto condenado? ¿Qué hacer cuando parece que todo está perdido? ¿Acaso no se predica el emprendimiento como el camino para cumplir sueños y alcanzar el paraíso profesional? Emprender es maravilloso e inspirador, pero tiene una cara esquiva, un colmillo retorcido bajo la mascarilla que oculta el rostro durante el año en que se escribe este libro. A la mínima te traiciona después de besarte mil veces la mejilla. Levantar una empresa y sacarla adelante es una tarea muy difícil, aunque pocos se atreven a poner el foco en el anzuelo que engatusa. Se obvia cualquier referencia al peligro, sin sabor, dificultad y fracaso. Sin embargo, al encontrarme de sus puertas dentro, giro los ojos y una gran campaña llena de duelo y de tormento encuentro. Exclama el poeta Dante Alighieri en su descenso al infierno, en analogía al universo que espera frecuentemente a un emprendedor. Imagino que Gianluca nos va a comentar más a la persona que hace referencia, ¿no? Pero desde ya agradecerles, solamente contarles, antes que les demos el paso a los protagonistas principales, Fernando y Gianluca, solamente contarles que como buenos emprendedores, ellos se conocieron en un viaje desde Chile a Madrid, ¿no? A Europa. Se sentaron en el asiento continuo, ¿no? En un avión de ida hacia España. Y ahí se conocieron y ahí nació todo este, su hijo que sería el libro Emprendedor en el infierno. Así que me llamó mucho la atención cuando me contaron que se habían conocido en el avión, se pusieron a conversar y de esta conversación obviamente nace el libro. Ahí se nota un poco el olfato emprendedor, el olfato de las habilidades sociales también, de estar conversando, de estar comunicándose, de estar viendo también otras experiencias, ¿no? Conocer las experiencias, conocer a las otras personas. Así que yo también admiro esa habilidad de los emprendedores de estar siempre viendo alguna oportunidad. Así que sin más, muchas gracias a Diego nuevamente, Patricia, y dejo con ustedes a Fernando y a Gianluca para que nos hablen de este interesante libro Emprendedor en el infierno. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, estoy contigo, comparto todo lo que dices. Ya no solo el olfato emprendedor, sino esto denota lo largo que es el viaje de Santiago a Madrid. y que da incluso para escribir un libro, ¿no? Entonces, bueno, pues es la anécdota que la verdad es que hace un poco bastante singular este libro, ¿no? Bueno, yo agradecer antes de nada a la Universidad de Talca, a la Facultad de Economía y Empresas, a Diego, a Patricia, a Adrián, por supuesto a ti, sabes que te tengo mucho cariño. Guardo mucho un gran recuerdo de los proyectos, de los años que yo estuve yendo por allí, año 2013, 2014, 2015, y por tanto, bueno, pues yo creo que no es casualidad tampoco que estemos presentando este libro fuera de España, en el primer país en Chile. Ni siquiera todavía ha salido el libro en lengua italiana que están terminando ya de traducir para que pueda estar dentro de un mes en Italia, con lo cual es un libro que ha llegado antes a Chile que incluso a Italia. Y bueno, termino, digamos, este saludo. Gianluca, te cedo si quieres saludar también. Sí, gracias. Yo también estoy con un gran placer aquí, sobre todo el recuerdo de aquellos años en Chile y en toda la parte meridional de Sudamérica. Son muy buenos. Estaba reflexionando sobre un punto. Tú has, digamos, adelantado un poquito todo mi discurso sobre la casualidad del encuentro, pero eso es bueno, porque me permite de subrayar un otro punto. Es decir, cuánto es extraño, cuánto es cómico, cuánto es posible hacer en un encuentro casual. La primera cosa, lo primero que pienso siempre es por un encuentro casual que ha dado sus frutos, que ha dado, digamos, sus productos, el libro en ese caso. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas y por nada no hemos pedido, por ejemplo, el número de teléfono o un contacto? Personas con las cuales se podría crear empresas, crear ideas, pero también unas vacaciones. No necesitamos crear empresas con las personas necesariamente. Proyectos, digamos, en general proyectos. Aquí hablamos de un proyecto emprenditorial, pero las personas que se encuentran en la vida, sobre todo para nosotros que hemos trabajado viajando mucho, es increíble. Es una cantidad de personas, significa también cantidad de experiencias que se cruzan, de cruzar personas, nacen cosas. Eso tiene que ser un poquito también el sentido de este libro. Muy bien, bueno, pues he hecho la presentación. Yo, si me permite, saludo a todos los que nos están viendo. Voy a compartir pantalla porque hemos preparado una presentación que quizá nos sirve también para trazar este camino y lanzar algunas pinceladas de este libro. ¿Se ve bien? ¿Me confirmáis? ¿Sí? Vale, fenomenal. Perfecto. Fenomenal. Bueno, Bueno, pues este libro, como decía al principio, es un libro un poco contracultural. Es una reflexión, nace de una reflexión y quiere mostrar, pretende mostrar una cara menos amable del emprendimiento de la que estamos acostumbrados. Por lo menos aquí en España, en Italia, compartiéndolo también con Gianluca y yo creo que en todo el mundo, hemos tenido durante estos últimos años una lluvia de mensajes empujando a la gente a emprender, ¿no? Y es verdad, es verdad que, por lo menos en España, necesitamos mejores y más emprendedores. Todos los países necesitan un robusto ecosistema emprendedor, pero eso no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? No se puede hacer de cualquier manera. Otra reflexión que nos llevó al libro es pensar que normalmente el emprendimiento se enseña desde los casos de éxito, ¿no? en las facultades, en las escuelas de negocio, e incluso en programas divulgativos, en libros, etcétera, se parte siempre de casos de éxito cuando la realidad nos dice que en España por al menos el 70% de las empresas o de los proyectos empresariales no sobreviven a los cinco primeros años, ¿no? Me parece que es una cifra rotunda y que nos lleva a pensar que el aprendizaje quizá también está o quizá incluso más que en el éxito en el fracaso, en el análisis de las causas que llevan a todos estos proyectos a fracasar. Son muchas más las empresas que fracasan de las que sobreviven y creo que merece la pena profundizar un poquito en primero por qué surge esto, segundo por qué tenemos miedo a poner encima de la mesa esta realidad y tercero creo que ahí hay una riqueza muy grande para analizar las causas que llevan a estos proyectos al fracaso, ¿no? Bueno, del libro simplemente decir que contamos con unos con un prólogo digamos que lo hacen que lo hace científico, es decir, no queríamos que el libro simplemente fuera una opinión por mucho que nosotros tanto Jan Luca como yo hayamos trabajado en el ámbito emprendedor, queríamos que tuviera un rigor científico y por eso nos hemos apoyado en muchísima bibliografía que hay publicada por instituciones, por entidades que trabajan el fenómeno emprendedor y queríamos y queríamos que este mensaje desde el principio estuviera en el libro y de ahí que invitáramos tanto a Ana Fernández Laviada que es la directora del informe GEM en España que como saben el informe GEM es el principal informe que se elabora a nivel internacional sobre situación emprendedora y que bueno, que es la fuente que utilizamos todos aquellos que trabajamos en el análisis del fenómeno emprendedor y luego Fabio Esgaralli conocido amigo de Gianluca que es el director de innovación de una fundación tan importante en Italia como la Giacomo Brodolini donde trabaja muchísimo también en el ecosistema emprendedor por lo tanto este este libro por un lado tiene rigor científico aunque es verdad que tiene un guiño a Dante que ahora Gianluca explicará con mucho más fundamento que yo por pura lógica y por otro lado decir y termino esta primera intervención que no es un libro pesimista es decir este no es un mensaje no es un jarro de agua fría para no emprender al revés este es un libro que que nace de dos personas como Gianluca y yo que amamos el emprendimiento y que creemos que para que haya un ecosistema robusto de emprendimiento tenemos que lanzar una mirada realista y por eso este mensaje esta reflexión de no caer en este populismo emprendedor que lo hemos denominado de empujar a la gente a emprender sin más sino que hay que decirle a la gente que es verdad que se puede emprender que hay que emprender que hay que poner todas las ganas la ilusión el entusiasmo etcétera pero que si no se hace con rigor con metodología con una racionalidad etcétera etcétera como dice Dante puedes encontrarte en medio de la selva oscura en una vía absolutamente perdida por lo tanto digamos que este es el enfoque básico del libro como introducción y dejo a paso la palabra a Gianluca bueno esta es la referencia que teníamos que nos ha pisado el spoiler nos ha hecho el spoiler Adrián y Adrián fue un grande espoilador se puede decir no sé si puede decir pero naturalmente esa es la parte que nos ha hecho conocer cuando pues fuimos en España y yo en Italia hemos continuado hablando de potencialidades de proyectos entre nosotros hasta que pues llegó el año 2019 con una visita de Fernando en Roma y pues segunda visita de Fernando en Roma en el año 2020 a principio claramente antes del COVID donde hemos decidido de empezar con esta obra o con este proyecto digamos obra si nos conectemos con el libro proyecto si vamos a ver lo que el libro tendría que producir esto es el libro como es dicho habla de empresa no de un punto de vista ni pesimista ni negativo pero es un libro contracultural que significa que si yo parto de la idea de éxito y digo a las personas así se hace estoy contando seguramente una cosa algo positivo algo que me me da la posibilidad de de visualizar el el acadimiento positivo pero la fase sucesiva la fase que llega después es una fase muy interesante y que pero no está tanto analizada como la otra es decir la parte de los de los errores del fracaso entonces hemos pensado también a Dante porque Dante para Italia sabéis es un poco como Cervantes para España es el poeta más importante y no solamente porque fue un gran poeta sino porque en el año dos mil trescientos más o menos ha empezado a escribir como primera persona en el vulgar que era el idioma italiano la declinación italiana del latino él fue la primera persona después fuerza de 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 San Francisco de Assisi que escribí en italiano entonces es un poeta no solamente un gran poeta para los italianos sino el poeta padre de una de las primeras cuestiones del idioma del idioma italiano y cuando él escribe en el medio de camino de la vida ahora yo lo conozco naturalmente como todos los italianos conocen estos versos porque es una cultura muy 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 apreciada muy muy difundida en Italia que es en el mezzo del camino de nuestra vida me trovai por una veselba oscura que la retta vía era perduta aquí tiene la traducción en español que significa prácticamente que en el año 35 de su vida que coincide casualmente con el 1300 se pensaba que la vida media de una de una persona era de 70 años entonces 35 era exactamente la mitad empieza este poema con esta frase y para nosotros digamos que haciendo paragones y esperando que la vida se ha enlargado un poquito en los 100 años como tenemos más o menos entre los 50 y cualquier año más Fernando me perdonará si estoy espoilerando también la edad pero es un poco la misma sensación del Dante el Dante murió exactamente en el 1321 significa 700 años desde ahora y todo eso significa que en Italia tenemos celebraciones muy fuertes muy grandes por el Dante 2021 como está escrito aquí en ese año es un año de celebraciones entonces es casi un reconocer a Dante también un papel histórico en ese momento que se puede decir otro del todo de la Divina Comedia la Divina Comedia ya está dividida la conocéis probablemente en tres grandes áreas el paradiso el infierno y el purgatorio ahora nosotros hemos analizado solamente una parte del todo es decir el infierno la parte negativa donde los emprendedores acaban si no se comportan bien o si no están cuidando no dan atención a los errores que subrayamos en el libro y esto significa también que como están cientos cantos en todos está dividido en 33 33 33 cantos el infierno serían 34 pero uno es la introducción al prólogo entonces entonces hemos dividido también nosotros el libro en un prólogo introdutivo en 33 errores donde los donde los emprendedores tienen que tener cuidado la primera parte serán errores intrínsecos es decir errores propios de la persona la segunda parte serán errores extrínsecos es decir errores que la persona del emprendedor hace conectándose con la realidad o las realidades que están alrededor de él Yanluca hemos tomado digamos el viaje de Dante en el infierno la comedia digamos es un viaje él tiene que salir de su Florencia natal se ve obligado a bueno pues a buscarse la vida fuera de su ciudad y hemos hecho esta metáfora digamos con el camino también el itinerario emprendedor lleno de dificultades lleno de cosas inesperadas en este en esta metáfora digamos de la aventura que él que él tiene que enfrentar con el camino con el camino emprendedor hay un autor Calcavach que es especialista en Dante que él dice que bueno pues que el viaje de Dante es el viaje de cada uno y del viaje de la humanidad es decir diciendo que esto es una metáfora que no pasa de moda y esto es un poco el por qué hemos utilizado esta metáfora esta correlación con Dante con el infierno de Dante y lo hemos asimilado a este ecosistema emprendedor donde muchas empresas encuentran digamos el fracaso o el error el error bueno a partir de aquí esto lo decía antes es decir en España en Italia cerca del 70% no superan los 5 años el libro tiene dos partes por una primera parte que habla de todo esto que estamos ahora comentando también hace una resignificación me parece importante del concepto de éxito y fracaso porque el éxito y el fracaso no es que se mida con un termómetro es decir una empresa fracasada o una empresa exitosa donde está el éxito de cada uno si lo llevamos a la vida personal hay que ir al ámbito de la percepción porque el éxito y el fracaso no dejan de ser también percepciones que uno tiene cuántas veces ante una misma situación para uno es un éxito para otro es fracaso y viceversa con lo cual son medidas también que son relativas un mensaje que lanzamos nosotros en torno al éxito empresarial es el siguiente por qué no medir y esto es una propuesta por qué no medir el éxito y el fracaso empresarial en términos que no sean solo específicamente financieros hoy en día se empieza a hablar por ejemplo en términos de renta o de producto interior bruto en los países de no considerar simplemente los aspectos económicos de renta que disponen los habitantes sino que considerar ya otros criterios como puede ser la educación medio ambiente etcétera bueno esto trasladado al ecosistema emprendedor pues sería también creo que sería muy positivo el valorar el emprendimiento también en términos de crecimiento personal de propósito de estar contribuyendo a bueno pues a la sociedad de enriquecimiento personal en lo que es el itinerario emprendedor yo me he encontrado con muchísimas personas que te dicen mira mi paso por el emprendimiento no llegó más allá de dos tres años pero es verdad que aprendí muchísimo y esto me ha servido para otra cosa eso es un fracaso bueno pues quizá no en términos económicos sí se puede considerar como fracaso pero quizá visto en términos más globales también es una fase por la que una persona puede pasar y que se pueda ver el emprendimiento también como una vía de enriquecimiento personal de aprendizaje entonces bueno esto conforma esta primera parte del libro donde el éxito y el fracaso como digo son términos son términos que forman parte de la percepción y por lo tanto no es fácil tampoco delimitar lo que es el éxito del fracaso es claro que la defunción de las empresas se miden en términos financieros porque es así si vas a los índices de los registros mercantiles etcétera a una empresa se la considera fracasada cuando está en una suspensión de pago cuando ha caído en una quiebra cuando digamos que no tiene no tiene posibilidad de subsistir desde el punto de vista económico pero quizás es el momento también de revisar todo esto desde el punto de vista empresarial Gianluca claro la parte del éxito y del fracaso que son dos partes aquí con esta frase Winston Churchill el éxito es aprender de ir de fracaso en fracaso sin despertarse o desesperarse es una frase que nos permite de comprender cuánto es importante el aprendimiento que llegamos del fracaso eso más o menos nos lo dicen también nuestros padres cuando somos pequeños tienen que aprender a caer para estar de nuevo de pie toda esa cosa que se aprende sobre todo en el deporte en la vida como el deporte como metáfora pero cuál es la diferencia y que hemos subrayado porque como eso no lo sabéis yo he vivido muchos años en Alemania y he visto la diferencia que hay entre Norte Europa y la cultura latina en el concepto de éxito y fracaso claramente todos nosotros no hay diferencia de nacionalidad estamos esperando o queremos llegar al éxito pero la gran diferencia es en la parte del fracaso no es que un inglés o un alemán quieren fracasar para aprender pero te dicen si el fracaso es un momento de aprendimiento al contrario en la parte latina digamos Italia Francia España y Grecia y toda la parte de Sudamérica pienso que es una cultura muy homogénea de este punto de vista y que se conecta mucho con la idea católica de la iglesia es que fracasar significa claramente no tener una segunda posibilidad de llegar al éxito esa es una cultura muy difundida sabemos muy bien nosotros que no es así pero cuando tiene la masa que piensa en determinada manera es difícil pasar con este mensaje uno de los puntos del libro es exactamente esto llegar a los emprendedores como un momento de aprendimiento fuerte es decir cuando yo veo que una persona tiene un fracaso significa una serie una consecuencia de muchos muchos errores o faltas que se hacen en la vida como todo lo hacen Adrián lo has dicho cuando ha introducido el libro no es otra cosa que la grande posibilidad de saber que puedo llegar a un éxito más fuerte lo dice Ibrahimovic un jugador que conocéis probablemente para quien ama el fútbol que juega ahora en el Milan de Suecia que ha dicho en televisión italiana mi éxito mi éxito no es el contrario del fracaso el fracaso es parte integrante parte fuerte del éxito que vosotros vedéis esto es un mensaje fuerte un mensaje fuerte sobre todo por una situación cultural como la de Italia o la de España donde se dice si tú fracasas te isolamos tú eres uno que no pertenece a lo de éxito a los exitosos hay personas que fracasan y tú no perteneces a lo de éxito esta división del mundo en éxito y fracaso de personas de éxito y personas de fracaso es exactamente la contracultura a la cual hacía referencia Fernando antes cuando ha introducido un poco y para concluir esta parte el éxito más importante es que un fracaso llegue a un éxito eso es siempre lo que esperamos y el libro tiene este mensaje muy fuerte sí además Gianluca te añado lo has dicho perfectamente añado que la historia empresarial de los grandes iconos del mundo de la empresa está llena de personas exitosas que si profundizas un poco en sus historias han tenido sonoros fracasos es decir ejemplos por ejemplo de Walt Disney que fue rechazado por falta de creatividad cuando era joven o el propio Steve Jobs que fue despedido de la propia empresa de la primera empresa que él creó Rowling la escritora de Harry Potter que fue rechazada por varias editoriales antes de encontrar alguien que apostara por ella bueno son numerosísimos el propio Edison es famoso es famosa su frase de que él no fracasó las 99 veces a través de las cuales él no encontró cómo inventar la bombilla simplemente fue 99 veces que él aprendió cómo no era posible llegar al resultado final por lo tanto esta idea me parece muy importante y forma parte del mensaje general del libro de que el fracaso o el error es con natural al hombre tenemos que asumirlo pero como parte del éxito como parte del éxito a nosotros como cultura latina nos da envidia muchas veces cuando leemos que en la cultura digamos más anglosajona americana bueno pues los currículum los jóvenes o no tan jóvenes incorporan proyectos que no les han salido bien eso sería impensable en España es decir el poner o hacer referencia a un proyecto donde tú has fracasado automáticamente sería una causa de no selección de exclusión y en cambio en otras culturas esto se ve como que ha habido un aprendizaje y por lo tanto quien no se ha equivocado o quien dice que no se ha equivocado nunca realmente no está preparado para alcanzar el éxito me parece que es una reflexión una reflexión importante otro otro elemento que que a mí bueno me ha satisfecho mucho también la conclusión a la que hemos llevado después de escribir este libro es lo que hace referencia a la muchas veces a las coartadas o a los atajos o justificaciones que muchos emprendedores ponen encima de la mesa ante sus propios fracasos es verdad que el emprendimiento es difícil no hay que ocultarlo que intervienen y viene condicionado por muchísimas circunstancias pero el emprendedor si tiene una característica yo creo que tiene que ser el hacerse responsable de todas las circunstancias que le vienen incluso aquellas que él no controla aquí en términos de psicología hay un elemento que para mí siempre me ha fascinado que es el locus de control interno el locus de control interno es ese mecanismo a través del cual uno se hace responsable de lo que controla pero también de lo que no controla yo esto lo aprendí mucho siendo director de recursos humanos en una una gran compañía de construcción de viviendas cuando los directores de los directores de producción bueno en las reuniones decían que no no habían podido terminar en plazo las las edificaciones porque en invierno había habido una excesiva lluvia entonces era imposible trabajar y entonces los plazos eran imposibles de cumplir y ahí yo me di cuenta por parte de un director general que decía mira si hay alguna característica para una persona que gestiona proyectos y para un emprendedor es que tú tienes que anticipar tienes que anticipar todas las circunstancias todos los elementos que te pueden venir a favor y en contra es verdad que hay elementos que no se pueden controlar pero si quieres tener éxito digamos el emprendedor tiene que desarrollar esa capacidad de anticipación para luego no tener que verse en la situación de decir mira esto no ha salido por esta circunstancia por la otra por la otra porque siempre vamos a encontrar una justificación externa para para mí para nuestro fracaso es decir siempre la vamos a encontrar entonces creo que un emprendedor tiene que educarse en este locus de control interno y tratar de hacerse responsable de todo me parece muy importante este elemento para digamos para introducirlo dentro del aprendizaje de la personalidad emprendedora por parte de universidades escuelas de negocio etcétera bueno con esto más o menos es lo que queríamos contar con respecto a Gianluca no sé si querías añadir alguna cosa más respecto a esto no es muy claro es el punto los puntos lo hemos tratado todos porque dan una idea de lo que es la filosofía del libro fenomenal esta digamos hasta aquí es la primera parte del libro que es más de reflexión y luego la segunda parte del libro incluso más extensa como decía al principio hemos hecho una recopilación técnica científica metodológica muy rigurosa de los principales errores que se cometen a la hora de emprender es decir cuáles son las piedras que podemos encontrarnos en el camino y que la realidad la situación empírica nos manifiesta como principales errores ahí hemos dividido bueno el primero de todos hemos puesto fuera de esta clasificación de intrínsecos y extrínsecos el de no emprender el de no emprender en el sentido de que creemos que cualquier persona que tiene los recursos las capacidades y tiene las posibilidades creo que debería emprender creo que es un pecado digamos de omisión el no hacerlo porque nuestras sociedades necesitan emprendedores fuertes la riqueza y el empleo de nuestras sociedades descansa básicamente en la empresa y no en la gran empresa no en la multinacional en España el 80-85% del empleo lo generan los pequeños y medianos empresarios y por lo tanto necesitamos tener emprendedores pequeños emprendedores medianos emprendedores gente que arriesga y que realmente esto es como una es como una llamada a bueno al como en una batalla ¿no? es decir como cuando Churchill apeló a la responsabilidad de todos y creo que no emprender cuando se puede evidentemente no todo el mundo está llamado a emprender pero si se puede si se tienen los recursos creo que es un error de omisión no hacerlo porque es un porque también es un camino donde uno despliega una serie de capacidades que no lo hace en otros formatos por ejemplo por cuenta ajena y por lo tanto es una pena es una pena el no hacerlo después de este primer error por así decirlo hemos dividido en intrínsecos y extrínsecos intrínsecos que tienen que ver más con la personalidad emprendedora y ahí bueno pues no tenemos tiempo para profundizar en todos pero por ejemplo me detendré en tres o cuatro que a mi modo de ver son importantes el número dos que dice que no encontras sentido a lo que haces esto en una doble vertiente por un lado en una vertiente de sentido personal de satisfacción personal de encontrarle realmente el sentido a lo que estás haciendo y en segundo cuántos emprendedores te dicen que han emprendido bueno sin una conciencia clara de lo que querían hacer sin un horizonte claro de dónde ir de lo que supone una vida emprendedora y por otro lado en segundo caso es no encontrar sentido haciendo referencia al propósito de las empresas hoy en día creo que la dimensión social de una empresa de un proyecto cada vez está cobrando mayor relevancia y por lo tanto creo que es importante que nuestros proyectos tengan un sentido de contribución al bien común de la sociedad hay una frase que me gusta mucho de Simon Sayek que dice que que la gente no compra lo que haces sino por qué lo haces entonces y ahí te encuentras verdaderamente muchos emprendedores que realmente no reflexionan sobre ni el sentido que ellos le dan a este camino y a esta vida emprendedora ni siquiera el propósito que tiene su actividad es decir simplemente bueno pues tienen un afán digamos de ganar un dinero de vivir pero creo que si se le da un sentido más profundo el emprendimiento tiene un mucho mayor rigor por lo tanto esto sería un error me parece fundamental también el número 4 que pensar que el empresario es innato cuánta gente en cursos yo siempre muchas veces comienzo preguntando a la gente si considera que ser emprendedor es innato si se hace o nace y normalmente la gente tiende a pensar que un emprendedor nace y es verdad que todos nacemos con ciertas facultades con ciertas posibilidades pero cada vez más la ciencia nos viene a decir que las capacidades y las habilidades son educables y cada vez más se desarrollan metodologías para ser más creativo para desarrollar tu comunicación tu negociación tu liderazgo etcétera etcétera este en doble sentido yo creo que es un error pensar que como uno piensa que ya no tiene no tiene capacidades y como ha nacido sin capacidades nunca va a poder llegar a ser emprendedor porque lo puede llegar a ser educándose estas capacidades y luego está el otro error que yo creo que todavía es peor todavía y es aquel que bueno lleno de soberbia piensa que ya lo sabe todo y que ha nacido él se siente que ha nacido emprendedor y que no necesita ya estudiar más ni educarse más sino que simplemente está tocado por una varita mágica de los dioses y que ha nacido emprendedor y ya va a ser emprendedor toda la vida creo que son dos errores que uno en la experiencia encuentra personas de este tipo que piensan así y que son razones muchas veces de fracaso luego por supuesto experiencia insuficiente falta de compromiso que voy a decir la falta de adaptación al cambio creo que vivimos ahora en esta época de pandemia una época donde los proyectos las empresas tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias tanto de pandemia como de nuevos mercados hablábamos antes del horizonte que se ha abierto a raíz de todo este cambio este salto tecnológico que nos ha traído el virus y esta adaptación al cambio que siempre ha sido importante ahora lo es mucho más y esta adaptación al cambio hacemos una precisión en el sentido de que cuantos emprendedores se equivocan o cometen errores por por no atisbar determinados cambios que están sucediendo en sus empresas y que no son quizá de una envergadura que les obligan o que creen ellos que les obligan a tomar decisiones para cambiar algo aquí está la famosa metáfora de la rana hervida que la rana que metida en agua hirviendo salta porque el contraste con el agua es muy alto pero en cambio si la rana se introduce en agua fría y la temperatura del agua va subiendo poco a poco muere cuando el agua llega a la ebullición y esto le pasa a muchos emprendedores es decir hay muchos emprendedores que te dicen bueno yo he caído he notado un descenso de mis ventas del 1% del 1% no tengo por qué cambiar nada porque simplemente un 1% y a los 6 meses siguientes hay otro cae otro 1% y dice bueno un 1% quizá no debo cambiar nada cuando te quieren dar cuenta han caído un 40 o un 50% y no han sido previsores y no se han adaptado al cambio cuando las circunstancias no obligaban o no te empujaban a un contraste o a una reducción digamos del 50% del 60% brusca del negocio esto creo que es importante bueno y luego adaptación al cambio antes también ponía la creatividad creo que va muy asociada creo que la creatividad es una capacidad que permite la adaptación al cambio creo que pensar que la idea inicial con la que nace un negocio va a perdurar a lo largo del tiempo de los años es un error que cometen muchísimos emprendedores uno siempre tiene que estar introduciendo elementos que adapten esa idea al mercado a las nuevas necesidades a los nuevos gustos a las nuevas preferencias el mercado es cambiante cada vez con mayor rapidez y por lo tanto la creatividad bajo nuestro punto de vista es necesaria y descartar la creatividad es un error gravísimo un error gravísimo muchas veces pensando que la creatividad hay muchos emprendedores que te dicen que ellos no son creativos y que su idea no necesita de la creatividad a veces simplemente un pequeño cambio un pequeño cambio simplemente da un salto grande en nuestra idea de negocio yo siempre pongo el ejemplo de que en la edad media uno de los grandes factores elementos que multiplicaron exponencialmente la rentabilidad de la agricultura no fueron simplemente los nuevos los arados todas estas herramientas que permitieron el arar la tierra con una mayor eficacia sino fue simplemente un pequeño detalle en la en la collera de las caballerías la collera original asfixiaba al cuello del caballo y eso alguien se dio cuenta de que un pequeño cambio en el en el sostenimiento de la de la correa del caballo que le permitiera respirar mucho más eso multiplicó por cuatro la eficacia de la rentabilidad y las horas de trabajo de las caballerías con lo cual un pequeño cambio te lleva muchas veces a un gran salto en términos de de idea de idea de negocio y no estar atento a eso creo que es un error bueno por último creo que pensar que el fracaso no es una oportunidad ya lo hemos dicho el no equilibrar racionalidad y emocionalidad también es decir creo que uno no debe cuántos emprendedores que yo conocemos que se han que se han introducido en el mundo del emprendimiento simplemente por una emocionalidad porque han escuchado una idea porque han asistido a un curso y bueno pues un gurú del emprendimiento les ha estimulado esta capacidad de emprender pero no pero no no se han sentado a bueno pues hacer un plan de negocio a a a racionalizar la idea a a a desarrollar una metodología etcétera y esto al final es una es un fracaso la emoción las ganas el impulso te puede hacer arrancar un emprendimiento pero si no tiene si no está compensada con una racionalidad posiblemente ese 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 proyecto está está asociado al fracaso y luego el no conciliar el negocio y el entorno nos parece también muy importante cuántas veces conocemos emprendedores que han descuidado la familia los amigos etcétera etcétera se han metido al 100% simplemente sus negocios y eso en muchos casos pasa factura porque genera un desequilibrio a nivel personal familiar del entorno etcétera etcétera que que no es bueno para 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 el negocio entonces equilibrar eso también creo que es importante como como factor para evitar el el error y el y el fracaso bueno como digo no nos da tiempo a profundizar mucho más luego en las preguntas si queréis lo podemos hacer pero bueno básicamente es una es un recorrido por estos errores intrínsecos y por otro lado están los errores extrínsecos y aluka sí la parte extrínseca naturalmente voy a ser más corto de Fernando pero son también muy muy importantes la relación que el emprendedor tiene con lo que está alrededor de él no es solamente una cosa personal interior a la persona sino son las relaciones que él tiene con lo que está alrededor yo empezaría con la cosa más importante que un emprendedor tiene que tener cuidado o la atención su atención sobre todo que es el número 19 es el primero de los errores intrínsecos no tener una idea sólida que satisfece una necesidad de mercado lo que hemos analizado que es uno de los elementos que más se ven sobre todo en la startup donde están jóvenes que se enamoran que están fall in love con una idea que es su idea emprendedorial que probablemente es una idea óptima fantástica que realmente es buena pero no se ha consultado con el mercado no han visto lo que el mercado realmente necesita entonces se desarrolla en su cabeza en la cabeza del emprendedor una idea de un cliente potencial clásico típico una se llama persona una persona que no existe o que si existe es él o es pequeña es una niche como se dice en inglés eso es el problema que es después cuando cuando llegas al mercado cuando hay el momento del go to market te despiertas de repente ves que lo que pensabas sean las ventas no son ventas no son ventas todo material que queda en el almacén si son productos o servicios que no se venden entonces la idea si no te llamas Ferrari o Apple o no sé quién es siempre partir al contrario es decir hacer un análisis del mercado probablemente partiendo de una idea más o menos desarrollada en su cabeza después ir al mercado ver el mercado realmente lo que necesita y después llegar con un producto un servicio que sea una necesidad real del mercado no solamente una idea que el emprendedor se ha hecho en su cabeza en su mente solamente porque piensa que podría ser bueno un ejemplo aquí es la idea de la Mattel pienso de tomar un Barbie en China donde las niñas las chicas chineses chinas que normalmente se piensa que las niñas juegan con Barbie pero Barbie es una digamos un juguete un poco sexy que en China no es el ideal de una niña de 7, 8, 9 años que necesitan otra tipología de juguete entonces esta banalidad falta este error banal ha causado una perda increíble de mercado siempre la misma cosa siempre lo mismo ver antes el mercado analizarlo bien y después llegar con un producto necesario el segundo punto que me gustaría analizar es el número 20 confundir negocio y hobby el negocio es negocio y hobby es otra cosa normalmente lo que podría pasar que una persona que trabaja ya no le gusta el trabajo ya dice me gustaría hacer otra cosa tengo un hobby un hobby que me gusta mucho hacemos así voy a pasar desde mi trabajo a mi hobby y hago de mi hobby un trabajo que es una cosa algo absolutamente posible pero lo que recomendamos siempre a las personas en general yo digo a las jóvenes porque trabajo más con los jóvenes pero a todos es decir bueno tú puedes transformar tu hobby en un negocio pero tienes que saber que los parámetros con los cuales tú te enfrentas a este hobby ya no serán los mismos que tú tendrás que cambiar completamente el ejemplo era lo de que me decía siempre mi padre que era un artesano de la madera de hobby claramente porque trabajaba en la oficina durante el día después por el fin de semana tenía este hobby ha hecho como se dice sillas y mesas para todos los vecinos lo ha hecho tanto bien o tan bien que yo he dicho ¿por qué no necesita por qué no te hace pagar por qué no pides moneda en ese caso ha dicho mira cuando tú transformas un hobby en algo monetario ya no es un hobby esto es diferente entonces bueno si tú lo dices eso es mi juguete eso es mi divertimiento no es mi negocio entonces ya vemos una cosa diferente un punto otro punto importante en los héroes extrínsecos que uno de los más de los más importantes cuando hay un juicio exterior de una startup por ejemplo es el el team el team lo vemos aquí en el número veinti veinticinco no elegir buenos socios buenos si yo elijo socios pienso que sean los mejores los buenos pero al contrario cuando se empieza una empresa se empieza con un amigo una persona que has conocido desde muchos años tienes la máxima confianza con él porque los elementos de la confianza entre las personas es claramente el tiempo desde cuánto tiempo me conoces te conozco desde veinte años por qué no hacer un negocio juntos la otra posibilidad es hacerlo con una persona que no conocemos bien pero que hemos llegado con él muy rápidamente a una idea de empresa entonces en ese caso se dice mira lo conozco desde poco pero ya hemos tenido una idea junta uno de los elementos más importantes decía que los financieros o las personas que financian estas empresas los financiadores es ver el team de quién de quién se compone el team quién son las personas que forman el team el equipo y sobre todo cuántos son porque también el número de las personas que forman el equipo es diferente nosotros vemos con favor el número 3 el número perfecto se dice porque 3 es un número donde si hay por ejemplo una disputa entre dos personas siempre hay un tercero que podría decir quién tiene razón y quién no entre dos si con dos solamente hay una persona contra otra y se podría crear un conflicto entonces el team ya no está entonces es necesario pensar antes a las características de los socios que están dentro por primero como elemento de confianza de durabilidad de la empresa en segundo lugar como competencias cuáles son las competencias necesarias en esta empresa seguramente se puede hacer una idea un mapping de las competencias y después pensar a las competencias que tenemos nosotros como socios y todas las otras las que faltan tenemos que comprarla afuera pero eso es importante saberlo enseguida nunca tenemos que pensar que como cuando empezamos a hacer a hacer empresa somos amigos es decir todo va bien que eso será siempre así porque eso no será siempre así tendrá momentos muy fuertes de conflicto de crisis de problemas de errores que podrían llegar al fracaso que en ese momento la real dimensión de la fuerza de la relación entre las personas se ve y eso tenemos que tenerlo es importante analizarlo antes hablar muy claramente el último punto que hay mucho se podría hablar de todos como no tenemos tiempo voy a seleccionar cuatro es vender humo nunca en nuestra historia hemos tenido la posibilidad de vender humo tanto fácilmente como hoy en lo social y al contrario o digamos casi como una fuerza contraria nunca en la historia hemos tenido la posibilidad de ser descubiertos como vendedores de humo a través de lo social porque como yo puedo vender cosas muy rápidamente en todo el mundo como estamos haciendo ahora se puede vender también humo en todo el mundo pero al contrario la reputación que es negativa en un país pequeño en un segundo a través de lo social te pone te pone con con las espaldas al muro digamos digamos hablando de ti en todo lo social como una persona que vende humo entonces lo que una vez era limitado probablemente a una comunidad pequeña una región hoy enseguida se sabe en todos los sitios donde quiere vender esta era mi parte la parte de los errores extrínseco naturalmente hay mucho más pero espero con estos cuatro puntos Fernando de haber dado una idea clara sobre todo de la parte exterior de los errores bueno estupendo bueno estoy viendo que son las siete más o menos será el tiempo que teníamos convenido por nuestra parte bueno agradecer a todas las personas que nos están atendiendo y muchísimas gracias ahí tienen nuestros contactos si alguien quiere comprar el libro lo tienen en Amazon creo que va a llegar pronto también en papel y bueno en cualquier caso a través de a través de Diego a través de Adrián estamos a su a su contacto a su disposición para cualquier cosa que quieran muchas gracias fantástico Fernando y Gianluca oye no sé si tenemos preguntas del público yo tengo un par de preguntas a lo menos no sé si Adrián que ya ha estado con ustedes para que no se repita el plato y pregunte lo mismo también tengo una pregunta pero como tú quieras Diego mientras la gente empieza a preguntar ¿no? esa es también la idea de que participen tal cual a mí me gustaría partir tú preguntar ¿cuándo es el momento indicado para emprender? joven cuando no hay nada que perder pero quizás no tengo capital o maduro yo una vez escuché un amigo no cuando yo tenga 55 ahí antes no porque primero tengo que consolidarme creo que aquí sería un fin adquirir experiencia y quizás tener algo de capital ¿cuándo? mira yo te voy a te voy a hablar desde mi experiencia además como director de unos premios de emprendimiento a nivel nacional en España para mayores de 50 con lo cual bueno pues digamos que este fenómeno lo hemos lo he analizado bastante la realidad de los informes YEM que miden digamos como decimos la situación emprendedora es que la edad de emprender cada vez se va retrasando más en España en España por ejemplo ya la media de emprendedores bueno de emprendedores de emprendedores ya supera los 40 años ¿vale? pero hay otro dato que es cada vez que todavía es mucho más rotundo y es que la tasa de éxito del emprendedor senior es en torno al 70% mayor que la tasa de éxito del emprendedor junior ¿eh? con lo cual se está dando un fenómeno en todos en todos los ecosistemas emprendedores que el emprendimiento digamos está avanzando hacia edades más más tardías cada vez más los expertos vienen a decir que que para emprender antes se aconseja incluso haber pasado por varios trabajos donde tú has encontrado una especialización una experiencia conoce realmente el mundo de la empresa etcétera ¿no? entonces bueno no sé si contesto un poco con datos a tu pregunta no super 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 si si de todas maneras oye y complementariamente ahí o vinculado a lo que ustedes iban mencionando en los contenidos del libro siempre se pone a Apple a Tesla a Nespresso estas marcas que tienen una componente de innovación ¿cierto? como ejemplos de éxito y un poco a propósito de la creatividad que era un elemento que tú decías que era ineludible ¿no? o clave o no tenéis creatividad era un tremendo error ¿qué tan innovador debe ser en el emprendimiento? ¿es como súper fundamental? ¿es un par ordenado? ¿o yo puedo emprender sin necesariamente Mira yo parto parto de lo que ha dicho Jan Luca y añado un dato que me parece fundamental hay un informe en CBM que habla de errores emprendedores en todo el mundo y establece que el 42% de los errores que se cometen a la hora de emprender tiene que ver en que el producto no está conectado con el mercado ¿vale? ¿esto qué quiere decir? lo que nos conecta permanentemente nuestro producto al mercado es la creatividad porque el mercado va requiriendo cada vez nuevas necesidades nuevas o sea nuevos hábitos de consumo nuevas apetencias nuevos gustos nuevas preferencias entonces la manera de estar siempre conectado con el mercado es ir introduciendo a los productos y al servicio elementos que realmente satisfagan esa necesidad y eso es la manera de hacerlo la creatividad la creatividad es la que te incorpora ese plus ese valor añadido permanente por eso la creatividad es una facultad que tiene que ser permanente y que va actualizando tu idea con respecto a las nuevas necesidades del mercado el mercado además evoluciona cada vez mucho más rápido los cambios cada vez son más veloces entonces lo que ahora vale dentro de tres años no vale y bueno y a lo mejor dentro de seis meses no vale por lo cual la creatividad para mi punto de vista cada vez cobra mayor creatividad entendido como innovación o sea creatividad innovación crea cada vez más valor Gianluca seguro que puedes aportar alguna cosa para mí yo trabajo mucho con los jóvenes yo veo ahora vengo de un encuentro con un encuentro con 10 startups en Brindisi que está en la parte sur de Italia y he visto cosas increíbles fantásticas personas que tienen una capacidad de hacer empresa con 20 años que yo sinceramente yo personalmente no tenía 20 años entonces jugaba con los juguetes probablemente pero tengo también que decir que muchos de ellos son soñadores estos dos elementos serían interesantes analizar ser soñador soñar creer en sus ideas es la primera cosa el primer elemento para decir quiero emprender sin eso no podrás nunca adelantar cuando un obstáculo llegará y llegarán muchísimos yo lo veo cuánto cuánto trabajan cuánto cuánta fuerza cuánto coraje tienen esas personas sobre todo son errores hechos para la inexperiencia que es normal a 20 años es 25 es normal que se hagan esta tipología de errores entonces soñar lo primero el segundo es tener los pies a terra que es el contrario exactamente el contrario y a la pregunta exacta cuando piensa que sea el momento justo para ir para emprender cuando te lo sientes cuando piensas de estar con las personas justas y cuando piensas de tener una idea que se pueda extender en un mercado ok cuando tiene estas tres posibilidades pues todos los otros elementos que faltan todavía por ejemplo el dinero todos siempre siempre decimos que el dinero no es un problema es el último de los problemas el dinero llega si quieres el problema es el coraje y la claridad de ideas que es demasiado es poco difícil en este momento porque por ejemplo en los años en los años 60 en Italia teníamos una situación en crecimiento tranquila donde todo se pedía tranquilamente ahora como ha dicho Fernando antes todo cambia en tres años lo que decimos hoy que vale hoy en tres años probablemente ha cambiado pero la pregunta es justa cuando tú diría a una persona vas a emprender sobre todo cuando te lo sientes cuando sientes fuerte la fuerza de hacer de llegar a una idea y está con personas que tú vales que tú válidas como personas digamos valorosas para acompañarte en esta situación fenomenal hay una hay una pregunta que nos hacen en el chat por parte de Benjamín Neira cuál es la concepción de éxito que tienen los autores bueno hemos adelantado algo a ver yo yo considero que el éxito de un proyecto empresarial evidentemente pasa por una sostenibilidad en el tiempo es decir tiene que haber tiene que ser rentable es decir tiene que haber una venta y tiene que materializarse en una rentabilidad eso es claro sin rentabilidad sin beneficio digamos no se puede hablar de empresa porque es lo que define la empresa ahora sí que es verdad sí que es verdad que digamos desde esta visión quizá nuestra que compartimos ya en Luca y yo un poco más humanista quizá también por la edad no sé uno se vuelve también quizá más romántico en este aspecto creo que hay creo que hay elementos en el emprendimiento de satisfacción personal de desarrollo personal y profesional que lo convierten en una experiencia vital también y que a mi modo de ver también no hay que dejarlo de lado yo me encuentro también muchos emprendedores que bueno que sus que sus proyectos no son los grandes proyectos digamos de ganar mucho dinero sí lo suficiente para para vivir pero realmente han encontrado una manera de vivir una manera de de desarrollarse personal profesional y socialmente que realmente les apasiona lo que hacen donde desarrollan una serie de capacidades que como decía antes quizá no lo haces en un formato por cuenta ajena donde donde se ven verdaderamente dueños de su propia de su propio proyecto de su propia vida en su toma de decisiones asumiendo riesgos etcétera etcétera que que es lo que les engancha al al emprendimiento no tanto el beneficio que a lo mejor simplemente es un beneficio bueno modesto y que no aspiran a más quizás no quieren más no me encuentro gente que dice mira es que yo no no quiero ganar más dinero lo que me apetece es estar conectado pues con estos clientes con estos proveedores hacer esto aportar esto a la sociedad tener mi tienda tener mi fábrica tener estos trabajadores que los he tenido toda la vida aprender de esto entonces creo que hay un componente vital que para nosotros es fundamental cuando hablamos de éxito me gustaría citar concordo completamente con Fernando también es mi pensiero mi pensamiento me gusta citar para terminar esta interesante interacción con vosotros un autor un actor Dennis De Vito en el color del dinero se llama en italiano no sé cómo se llama en español que ha dicho ¿qué es el éxito en la vida? todos nosotros nacemos una cierta cuantidad de dinero en el nacimiento morimos con otra cuantidad de dinero quien tiene la diferencia mayor ganado esa es la vida ese es el éxito en la vida naturalmente no era eso pero era para divertirse un poco porque pienso que también eso es un punto muy importante cuando se hacen estas presentaciones también hacerla con divertimento y con fan tenía una pregunta que siempre hemos conversado con Fernando pero tiene que ver con la cultura del fracaso en el sentido de que en Chile en Latinoamérica en nuestra cultura el fracaso es mal visto pero si miramos otras culturas sobre todo las orientales las japonesas los fracasos son básicamente aprendizaje aprendizaje y al final uno termina diciendo que al final créele al emprendedor que tenga mucho fracaso más que el que tenga muchos éxitos porque al final es difícil encontrar emprendedores que tengan mucho mucho éxito sino que al final los grandes emprendedores se han hecho en base a varios fracasos entonces bueno en Chile nos pasa eso de la cultura y eso obviamente empieza en la base de nuestra educación que al final el fracaso está mal visto no puede fracasar y claro y pasa que hay un estigma del tema mientras que en otras latitudes esto se ve algo como natural algo como un proceso de aprendizaje un proceso de experiencia no sé cómo usted también aborda ese tema en el libro sí, sí por supuesto en España apuesta muchísimo en España el informe dice que el principal obstáculo para emprender es el miedo al fracaso entonces bueno eso es y además el whisky se asocia a la vergüenza es decir al estigma y por eso se dice que los españoles no somos muy buenos en hablar otras lenguas porque nos da vergüenza mostrar que no hablamos bien entonces preferimos no hablar pero bueno lo que dices es verdad pero quizá eso tiene que ver en que en la educación se tapa o se oculta esta cara digamos más difícil del emprendimiento es decir si fuéramos capaces de aprender y de ver natural de ver natural el error el fracaso la equivocación el hecho de que cualquier emprendedor cualquier empresa ha llegado al éxito pero seguramente su camino está lleno de equivocaciones veríamos con mayor naturalidad que ese es el camino normal habitual ¿sabes? el problema es que en nuestra cultura eso se tapa es decir se esconde se esconde y solo se solo se pone la foto del final pero no se pone la foto de todo el recorrido un ejemplo de esto por ejemplo es Instagram Instagram que vemos ahora el éxito Instagram empezó como una empresa de geolocalización para vender pisos para vender inmuebles es decir y fue un fracaso es decir tuvieron que pivotar tuvieron que cambiar todo el modelo de negocio porque se daban cuenta que realmente a lo que le gustaba a la gente era hacerse fotos con los inmuebles y con las localizaciones y subirlas al chat entonces Instagram llegó un momento que dijo o cambiamos de negocio o esto desaparecemos y fijaos lo que es Instagram ¿no? o sea todo éxito todo éxito está construido y cimentado sobre grandes equivocaciones o grandes errores de cambios equivocaciones el problema es cuando presentamos solo la última foto ¿no? la meta perfecto oye Fernando también hay una hay una es un tema de educación es un tema de educación sí es un tema de educación claramente desde las bases yo creo ¿no? oye hay una pregunta más de Felipe de Felipe Arenas que es el director del MBA y de la Universidad de Talca así que él pregunta ¿cómo se protege al emprendedor en una realidad internacional? sobre todo por lo frágil que pudiera ser un emprendedor frente a los grandes grupos y conglomerados empresariales bueno complicada una pregunta complicada yo creo que hoy en día se avanza a la concentración en grandes poderes económicos y emprendedores que prestan sus servicios una atomización de emprendimientos que prestan sus servicios a estos grandes poderes económicos bueno el cómo el cómo se digamos el cómo se protege un emprendedor pues yo fíjate daría no no daría la respuesta que hemos hablado antes con con Diego con la creatividad es decir creo que un emprendedor pequeño si tiene una capacidad es la de cambiar por propia dimensión tiene una flexibilidad de hacer un giro rápido siempre de estar atento de estar conectado a lo que necesita el mercado eso una gran corporación es más difícil y creo que ahí puede estar la estrategia y la fortaleza de los pequeños emprendedores con respecto a los a las grandes firmas de emprendimiento de hecho de hecho las grandes firmas las grandes corporaciones cada vez más contratan o subcontratan a pequeños emprendedores muy especializados en temas concretos que les aportan esa flexibilidad ese valor añadido esa especialización para no ser los grandes elefantes que es que digamos con las patas grandes que son difícil de girar de cambiar de estrategia etcétera innovación abierta claro Gianluca trabaja con también a nivel internacional y seguro que tiene alguna respuesta Gianluca si dime lo que decía que tú trabajas a nivel internacional en Alemania estaba hablando en general de mi si si yo lo que lo que pasa es lo mismo la idea de empresa a nivel internacional es exactamente la misma me ha dado una buena confianza la confesión de Adrián que ha dicho de Santiago no sé si ha dicho también en Chile tenemos esta situación donde el fracaso es algo visto muy malo oye yo creo que bueno yo creo que Felipe también estaba esperando que claro la respuesta así como que sigan formándose yo creo que también es importante que los emprendedores y las personas se sigan formando yo creo que uno nunca debe terminar de estar educándose sobre todo en temas de innovación y emprendimiento que son tan cambiantes que uno tiene que estar siempre a la vanguardia de los temas nos pilló el tema de la pandemia había negocios que no estaban digitalizados se tuvieron que digitalizar todavía falta por digitalizarse gente que no se maneja bien los computadores entonces yo creo que siempre hay que estar a la vanguardia y educándose yo creo que eso también es súper importante esta nueva estrategia como lo hablábamos recién de la innovación abierta donde los emprendedores las startups funcionan con grandes empresas para agilizar nuevos productos las plataformas tecnológicas o sea hay que siempre estar tratando de estar a la vanguardia y ver cómo se comporta el mercado yo creo que también eso es importante a la hora de salir con un emprendimiento sobre todo porque el emprendimiento representa sobre todo las piernas la fuerza de las piernas como la idea está en la mente en la cabeza de las personas estas son ideas fantásticas como te he dicho me sorprenden cada vez sobre todo tiene 20 30 años menos que que me que me entonces que yo entonces tiene ideas digamos muy innovadoras pero el problema son las piernas es decir todo lo que ahora estamos hablando es el aprendimiento la formación eso también es un punto muy importante si tú no lo haces eso es un catalizador de fracasos de errores entonces de fracaso perfecto oye solamente como comentario también sacarse de la cabeza que para emprender se necesita siempre dinero siempre fondos como acá tenemos siempre en la cabeza que claro que necesito dinero dinero y a veces no necesariamente tener dinero yo creo que también tener creatividad buscársela buscar tengo un amigo que claramente sus inversionistas son su propia familia y la mayoría de los emprendedores empiezan así vendiéndole los proyectos a su propia familia pero por eso digo el problema no está en tener o no dinero yo creo que hay muchas más posibilidades hay muchos más caminos que solamente ese y el emprendedor tiene que saber buscarlo de hecho yo creo que la realidad es al revés es a la inversa yo creo que hay mucho más dinero que proyectos por ejemplo aquí en España en Europa muchísimas líneas de ayudas se quedan desiertas porque no se encuentran proyectos adecuados hay muchísimo dinero buscando muchísimos inversionistas buscando proyectos serios rentables etcétera que no encuentran es decir yo siempre pienso que un gran proyecto siempre encuentra encuentra financiación luego depende de la tipología está claro hay negocios que necesitan dinero una fuerte inversión pero hay otros muchos sobre todo ahora en la era digital esto el emprendimiento se está socializando mucho más porque hoy en día con un ordenador prácticamente hay mucha gente haciendo muchísimo dinero es decir con una buena idea la venta a través de internet etcétera quizá quizá es la época donde menos dinero se necesita para emprender yo comprendido también el punto de Adriano que es decir ahora más que en cualquier parte de la historia tenemos herramientas casi gratis para hacer empresas esta es una verdad increíble no lo percibimos todavía muy bien este punto el segundo punto es que pero para hacer empresas muy bien en una situación como esa tiene que invertir en cualquier caso la primera parte es más fácil digamos que las barreras al emprendimiento sean casi limitadas porque cada cada uno de nosotros puede hacer un protótipo casi gratuitamente de algo no le importa de qué pero después necesita el dinero y como decía antes Fernando ahora hay mucho dinero lo que falta es el no son los proyectos Fernando el coraje de tomar este dinero porque tiene necesidad coraje para hacerlo porque significa creer en ti mismo creer verdaderamente en ti mismo yo he visto personas que han renunciado a muchísimo dinero porque dice sí probablemente pero no ese año y cuando tú dices no este año significa nunca porque ese es el momento la última pregunta para ir ya cerrando y después darle la palabra a Diego Juan Carlos Morales nos pregunta ¿se puede aprender a leer las oportunidades del entorno? ¿y cómo abordan el manejo de la incertidumbre en su libro? bueno las oportunidades del entorno creo que insisto porque creo que es fundamental es mirar al mercado es decir el mercado es el juez que es implacable yo creo que ahí el emprendedor todos necesitamos muchas veces de humildad para saber que tú no eres protagonista de tu proyecto sino que es el mercado es la persona que va a comprar lo que tú haces porque tú puedes pensar que tienes una maravillosa idea pero si luego no eres capaz de vender en definitiva el protagonista de tu proyecto es el mercado y la oportunidad está en el mercado entonces y ahí se puede aprender hay metodología hoy en día la ventaja como dice Gianluca es que hay metodología para casi todo hay técnicas de brainstorming de análisis de mercado de nichos de nuevos nichos etcétera que son muy accesibles para seguirla el problema de esto es que muchas veces tenemos que pensar o creemos que una oportunidad va a ser que salimos un día de casa y nos va a caer así del cielo la oportunidad hay que trabajarla también y hay una metodología y hay que saber descubrirla y luego de la incertidumbre bueno forma parte de la incertidumbre de la realidad emprendedora es decir hay creo que antes también lo he comentado hay circunstancias a lo largo de la vida emprendedora que tú no controlas lo importante es hacerte responsable también de eso que tú no controlas la incertidumbre tiene que ser un input que tú metes al proyecto y no una justificación de por qué luego las cosas te han salido mal porque siempre vas a encontrar una justificación y eso hay que taparlo esa tentación hay que eliminarla si quieres ser un buen emprendedor hay dos comentarios super de acuerdo contigo Fernando un comentario al final acá en Chile estamos transitando más que leer las oportunidades es leer los problemas sobre todo el tema social que estamos viviendo este tema de la participación ciudadana obviamente nosotros transitamos ahora a leer bien los problemas y los problemas transformarlos en oportunidades es un poco lo que nosotros estamos transitando sobre todo con la innovación social que es donde me toca tratar una cátedra acá en la Universidad de Talca y lo otro que claro la incertidumbre siempre habrá de incertidumbre en un emprendimiento y está el dicho ahí que todos somos millonarios de Excel porque al final todos hacemos la planificación los presupuestos y al final se dice que todos somos millonarios de Excel pero en definitiva hay una incertidumbre tremenda también en el tema y siempre va a ser así y es lo que te da un poquito esa cosita en la guata el tema de que si te va a ir bien te va a ir mal pero claro hay que tener siempre la formación para tratar de que siempre te vaya bien pero ahí está el mérito también porque si supiéramos de antemano si hubiera proyectos de antemano que al 100% van a funcionar todos seríamos emprendedores claro Excelta y luego la oportunidad y la necesidad del mercado al final son dos caras de la misma moneda el problema el dolor de cabeza es la oportunidad que tú tienes para crear para aportar la medicina al mercado así es eso muchas gracias Fernando y el Luca yo le doy obviamente la palabra a Diego nuestro director de la facultad de economía y negocio de Santiago y desde ya Fernando un agrado siempre conversar contigo y que te vaya muy bien con este libro y el Luca una dupla perfecta muchas gracias Adrián tenemos que conocernos la próxima la próxima vez que la pandemia nos permite llegar a Chile claro esperemos que no venga otra cosa de todas maneras oye nada más que nuevamente igual que Adrián agradecerle el tiempo sin duda esta conversación muy agradable interesante acerca de las dinámicas del emprendimiento vamos a ver si buscamos el libro por ahí a través de nuestra área de abastecimiento si nos allegamos unos libros para nuestra biblioteca así que nada en nombre de la Universidad de Talca de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra institución y de nuestro campus Santiago nada más que agradecer nuevamente y dejamos a toda la audiencia invitada a nuestra próxima actividad muchas gracias Fernando muchas gracias a ti Lucas muchas gracias Adrián un placer estar con ustedes chao Lucas chao Fernando chao Diego gracias que estén bien chao 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 chao